No queremos que nadie se quede sin bailar, quiero que saques a bailar a la niña más hermosa, a la niña más guapa. Esa noche las mujeres vinieron a bailar, así es de que queremos que la fiesta reviente a partir de ese momento. La fiesta apenas comienza, así es de que... Vamos a bailar la cumbia. No queremos que nadie, que nadie se quede sentado. Vamos a bailar lo nuevo de lo nuevo. Dale que se vaya a Señanápolis indiana para Gerardo Rosas, su pequeño rey. Se llama la cumbia afro. Dale sabor, dale sabor. Escucha. Sonido cónser. Fantasma. Dale Juanito Life. Desabrazo. Así iniciamos, Quintz. Y por... Juanito Life. Presenta. Pon el sabor, pon el sabor. Esto es para ti, Bernardo Moreno. Y no caña verán, el innomable del sabor. Está tu un día. La organización sangre sonidera, ya presente, siempre, pero, siempre, pero, siempre. Hoy sonido caña, ya verán. Y si ya presenta en tu haitado, el famoso smoking, su amor ya ni cadena. Y se para, y famoso del barrio, y famoso, decencio, Chido Junior, y famoso Rodo, Ortega, el impamoso Kiki, todos los impamosos del barrio, lo dice, el impamoso Tasmania. Dale el sabor, desde Choculita, para toda la unión americana, Gerardo Rosas y sus dos amores. Dale que baile el oso. El oso, el oso, el oso, el oso, el oso. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Sonido Alexis. Hoy nos acompaña el sonido Alexis. Dice esa noche, esto va para la 1.96 del Bronx. Dice para payaso, rayo, para el Santos, el flaco, Rana, Santos, el famoso Jota, ese Calacas, fantasmita, Cruz. La X, la X, la X, la X, la X, la X. Dale el sabor. Se llama la cumbia afro. Lo nuevo. Dale Gerardo Rosas. Al señal, ápolis indiana. ¡Sabor! La banda de insugar de Pantamoros. Allá nos vemos. Desde Julio. La banda de insugar de Pantamoros. Dice ahí llegó el rey. Sonido Twist. Dale el sabor. Sonido. Esto es para ti, Bernardo Moreno. Sonido. Y onda carnal. El indomable del sabor. Está su cumbia. ¡Vaya, vaya! Dale, dale. Ahí está la gente latinza de los Ognis. Desde la bella ciudad de Pantamoros. Desde la ciudad de Pantamoros, Puebla. Y se llegó el sonido, Pantamoros. Ya nos acompaña mi cardán, sonido, Pantamoros. Ciudad de Nueva York. Sonido, cada día verán. Esa noche recordando a Muñoz Records. La prensa Muñoz Records. Desde la ciudad de Pantamoros. Sonido jalado. Gerardo Rosas. Salido del sabor. Mari y el pequeño rey. Porque el rey es el que manda. ¡Ay, ay, ay! Y sonido, Pantamoros. Y se fuera Trinidad Tepanco. ¡Gierra maldita! Sonido quiz. La colonia Veracruz. ¡Atlizio Puebla! Y se próximamente en su aniversario. ¡Estén pendientes! ¡Mira cómo baila el oso! ¡Veloso, veloso, 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 veloso! ¡Dice que feo, pero sabroso! ¡Como dice! Y esto se va para el pirata mayor. Ebron Miño, en la Ciudad de México. Los piratas. ¡Venga los amores! ¡Tamor, tamor, tamor, tamor! ¡Echale para Juanito Live! ¡El lente que graba! ¡El lente que todo lo ve! ¡El lente que todo lo ve! ¡El único lente que no graba nachas! ¡El lente que no graba nachas! ¡All the way! ¡Ándale, Juanito! ¡Ya estás grabando! ¡Juanito Live! ¡La bomba manía! ¡El sabor! ¡Venga, tamor! ¡El indomable! ¡El sabor! ¡Solito Caral! ¡Sabroso! ¡Échale, Gerardo Rosas! ¡Alsa Indianápolis, indiana! ¡Buenas más de mi carnal, Gerardo Rosas! ¡Afro Pumbia! ¡Sigue! ¡Y esto es para ti, viña bonita! ¡Y esto es para ti, viña bonita! ¡Alta Indianápolis! ¡Alta Indianápolis! ¡Sonido Fantasma USA! ¡Mi canal Richard Rojas! ¡Hermano Saca! ¡Sonido Conce! ¡Échale, Juanito y el Sebanaca! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Acabrón! ¡Pero Cholulita la Bella! ¡Cholulita la Grispa! ¡Sonido! ¡Cagabaña, verá! ¡Se va la cumbia! ¡Se va! ¡Se hace! ¡Se va la cumbia! 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 ¡Suscríbete!